Con un cajito al flash. Una muy linda Nochebuena. Ayudar con sus seres queridos, con sus compañeros, con sus señoras, con sus hijos, su papá, sus mamás, sus nietos, los que tienen chañitos como yo. Y mi novio, esta persona es mi novio, ¿no? Todos estamos con el material igualitario también, así que queridos, con lo que quieras. Seres queridos en general. Bueno, a mí me gustaría especificar que este es mejor religioso, ¿no? Abre y foque un poquito. Gracias. Entonces, este nada. Fue un día impresionante. Primero recibimos las credenciales al nuevo embajador de la República Popular China. Luego estuvimos tomándole el juramento a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Hasta recibimos el episcopado. Luego recibimos a los nietos de 110. Ves que no tengo que decirse, en realidad. A Valeria y a Jorge, el último nieto recuperado, que vino con sus hijos, hermoso, con Zoe y con Mateo, que no pararon de correr y de ser vividos por todo el despacho que el tiempo que hablábamos. Y después recibí una visita increíble que me encantó, porque están acá. Estamos en la visita de San Lucas. Y recibí alijado, al primer alijado de un presidente argentino judío. Y a toda su familia. Su papá también vino. Vino con una familia, los Tahuí, increíble. Son, por supuesto, los varones. Y dos de ellos me mandaron saludos. Uno está en Europa. Y dos me mandaron saludos desde Nueva York. Cuando yo iba allá, yo estaba vacacionando. Y me hicieron saludarlos por teléfono, porque ellos habían filmado. Se lamentaban de no querer estar con nosotros. Pero, además, me regalaron un Hanukkah, que es el candelabro típico. Y los encendimos y les hizo una bendición. Realmente fue un día muy mágico. Una calidez. Fue una impresionante a esta familia que me visitó. Y, finalmente, bueno, después estuvimos con los senadores y las senadoras. Y, bueno, nosotros trabajamos con el pueblo. Para que ellos los voy a ir. Así que los invitamos. Guarda, foto, guarda. No, que estamos de buena onda. Estamos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso! Guarda... Miriam. Miriam. Elba es la que el día sábado nos comunicamos con Randazzo en el tren a Mar del Plata. Elba de 96 años. Una divina. Nosotros hemos visto el videíto en la red. Es hermoso. Bueno, Elba no paraba de hablar. Yo quería contarle por el tren. Y ya nada. Conmigo... Guarda, foto, me está moviendo. Pero está feliz de estar en el tren. Y hoy recibimos a Miriam, que es la trabajadora. Trabaja en casa de familia. Y con la... El sorteo que se hace en el SUBE. Que mucha gente no debe de saber qué se sortea en el SUBE. Autos... ¿Cara cuánto? Un gasto. Una vez por mes. Doce autos. Una vez por mes tenemos doce autos comprados. Se sortea un autoselo kilómetro. ¿Quién lo ganó? Una trabajadora de casa de familia. Que vino... Bueno, yo intento contarla en él. Primero. Porque la llama Randazzo. Por teléfono. Y le dice, bueno, habla Randazzo. Silencio del otro lado. Y dicen, sí, acá está Cristina. Le contestaban. Muy bien. Porque el señor estaba lavando el pelo. Y le cortó. Cuatro veces tuvo que llamarla. Le dio el número inclusive del Ministerio. Porque la mujer no podía caer. No entendía nada. Que le ha dado un auto cero kilómetro. Y bueno. Y finalmente la trajimos a casa del gobierno. Que trajo Florencio. Y la construyó Martín. Martín quiere quedarse con el auto. Miriam no quiere vender. Pero también tuvieron las chicas. De la casa donde trabaja ella. Las hijas de la señora donde ella trabaja. Que me querían conocer también. Nos sacamos selfie. Con los deditos en días y luego... ¡Ah! ¡Qué tomado! Arancelo. Bien. Estuvimos con Arancelo. Estuvimos con Poli. Hice una observación. Cuando pasó el arbolito. No había visto el cesebre. Mandamos poner un cesebre. Tenía razón Poli. Así que... ¿Y qué? ¿Y qué vida? Para que... Escuchame. Hay que estar en todo. Que lo vamos a poner en un cesebre. No. Mentiras por favor. Con todo respeto. Vamos a poner un cesebre. Tiene razón. Que al lado del arbolito de Navidad. No había un cesebre. Así que vamos a poner un cesebre. Fue una reunión muy amena. Yo les comenté que también estoy muy orgullosa. De lo que pasó. Hace unos días. Como les dije en el Mercosur. Esto que sucedió... Que sucedió a Cuba. Que sucedió a Latinoamericanos. Que no sucedió solamente a Cuba. Que sucedió a todos. Y que en el medio de todo esto haya estado la figura del Papa argentino. A mí personalmente me ha llamado orgullo. Se lo dije a los miembros del Episcopado. Y realmente me parece muy importante lo que pasó. Y que... Es un argentino. Más allá de que el Papa... Es un Papa de todo. Pero bueno. Pero nación argentina. Y argentino. Y soy yo que soy argentino. Haya tenido un rol tan... Pero tan importante en España. Yo me comuniqué con Raúl Pastro el otro día. El día... ¿Cuánto fue? Jueves. Jueves. Jueves por la noche. Me comuniqué con él. Para... Bueno. Estaba muy contento. Por lo que había sucedido. Y también por el rol que había desempeñado el Papa. Yo no sé si contarlo. No lo cuento. No. Cuéntelo. 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 Claro. No. Porque... No me contó. Bueno. Este es lindo. Es lindo. Así que lo voy a contar porque es lindo. Yo lo he contado. El Cristóbal dijo no contar nada. Pero... Me contó que... Cuando... Él, Raúl, mandó a la entranización de Francisco al vicepresidente de Cuba. Dieron que siempre se pasan por los presidentes. Los redes. Yo soy muy soldado del Papa. Y cuando pasó. Este... El vicepresidente de Cuba. Y este... El Papa se acercó y le dijo... Saquiste al oído. Digale a Fidel y a Raúl. Que no se olviden. Que ellos fueron los dos padres. Por lo que sí. Este... Así que me pareció una... Una cosa... Muy entrañable. Muy... Muy especial. Y bueno. Estamos... Estamos todos muy contentos latinoamericanos. Y así que nada. Yo creo que es un año... Que... Algunos esperaban que terminara... Un diciembre tranquilo. Eh... Mañana tocamos... De la cinta. Claro. Por acá. Que faltan unos días para que termine. Pero no importa. Pero me refiero a los tres años, ¿no? Algunos pensaban que terminaba... O sea... El país patas para arriba. Que esto y lo otro. Y fíjate vos, ¿no? Lo que son las cosas. El mundo está patas para arriba hoy. Y la verdad que nosotros estamos... Muy... Muy... Hemos recompuesto mucho. Estamos... Lo digo. Estamos en Disney World. Pero... Si uno lee... Apenas... Los pronósticos... De las profecías... De unos meses... Atrás... Bueno... Realmente... Qué suerte que siempre se equivocan, ¿no? Qué suerte que siempre se equivocan. Y la verdad que... Eh... Bueno... Nada... Agradecerles... A todos la tarea... Este no sé qué foto me está sacando de abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre un poquito! ¡Abre un poquito! ¡Abre un poquito! ¡Abre un poquito! ¡Gracias! ¡Sale un lindo! Bueno... ¡Sale un lindo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y que la pasen muy bien. Yo sé que... Muchas veces, este... ¡Ay! Tenemos discusiones... Esto, que lo otro... Pero yo también los entiendo a ustedes. Ustedes cumplen un trabajo... Y tienen que hacer el trabajo... Que muchas veces... Muchas veces... Yo también sé... Venga más seguido. No me lo van a reconocer públicamente... Pero yo sé que muchas veces... Ustedes tienen... Me he preguntado... Decido... Escribí cosas... Y no estoy... Bueno, basta... La corto... La corto... Se arma... Se arma la corta... Si estamos todos bien... Decibamos a otra... Decibamos a lo mejor... Este... Bueno... Si... Mañana... Vamos a venir más seguido... Ahí va... Eso también hablamos con el biscopado... Y ahí me saltó a mi niño... Y yo dije... Bueno, sí, pero... Al lado de lo de Cuba... Fue... Impresionante... Es un hito histórico... Sin precedentes... Pero lo importante... Bueno, es que vamos a estar... Allá... El Vaticano... Pero bueno... Creo que nos confirman... En estos días... Exactamente la fecha... En que... Podemos estar... Allá... Así que sí... Vamos a ir a conmemorar... Los 30 años... Este... De esa... Política... Que fue... Una política de paz... En definitiva... Eso es importante... ¿No? En un mundo convulsionado... Por los desencuentros... Por los enfrentamientos... Por cosas... No sé... Que están pasando... En distintas partes del mundo... La verdad que... Somos... Como decíamos el otro día... Los presidentes... Integrantes del Mercosur. Algo que podemos... Sentirnos orgullosos... Es vivir en una región... Con mucha paz... Eh... En una región... En la cual los conflictos... Entre nosotros... Se dirimen... Y se resuelven... En nuestros propios... Ámbitos... Y con nuestras propias... Metodologías... Y hemos sabido... Sortear... Momentos... Muy difíciles... Que además... Es una región... Sin diferencias... Étnicas... Ni religiosas... Que tenemos... Discusiones políticas... Bueno... Obviamente... Como corresponde... Todo el sistema democrático... Pero... Que no vivimos... Las tragedias... Y los dramas... Que se viven... En otras partes del mundo... Y que tanto conmueven... Que tanto nos conmueven... A todos... ¿No? Así que nada... Eh... Brindad con ustedes... Saquen los grabadores... Pero no tenemos... Para... 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 No, Lili... Agradecer... 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 Gracias...